Hoy te traigo una película que fue muy, muy famosa el año pasado, en el 2023, como la Barbie, la película del año, pero te cuento que han habido muchas críticas, tanto positivas como negativas, sobre esta película. Barbie es una película estadounidense, que tiene un corte femenino y una comedia fantástica de 2023, que fue dirigida por Greta Gerwig, y está basada en Barbie, la línea de muñecas de la moda de Mattel. Es una empresa en donde ha hecho una gran cantidad de muñecas desde el año de 1945. Así que es la primera película de acción en vivo de la Barbie, luego de numerosas películas animadas por computadoras que fueron lanzadas directas en vivo por transmisión televisiva. Bueno, este film está protagonizado por Margot Robbie, como Barbie, y también Ryan Gosling, en esta famosa película que ella se convierte en la famosa muñeca Barbie. Barbie se estrenó en Los Ángeles el 9 de julio del 2023 y fue estrenado en los cines el 21 de julio del 2023. Y bueno, quiero decirte que nosotros tuvimos la oportunidad de ir en familia, mi hija con su esposo y sus dos niñas. Fuimos a la película, al cine, a verla, y la verdad que nos gustó muchísimo por ver ese colorido de todo rosado, muy bonito, de verdad que pudimos ver todos los detalles, muchas cosas, pero les quiero contar también algunas otras cositas que he podido observar. Quiero decirles que ellos, para preparar esta película, que ha sido durante un buen tiempo, por todos los detalles que les digo, ellos gastaron 145 a 150 millones de dólares. Pero ¿saben cuánto recaudaron en esta película? Alrededor de todo el mundo, 1445 millones de dólares. En todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de 2023. Fue todo un éxito. Y también es la décima cuarta película más taquillera de todos los tiempos. Entonces, para aquellas personas que no han visto esta película, que tienen la idea más o menos de cómo es, no es dibujos animados, ni comiquitas, sino es una película de personas adultas, no son niñas ni niños, entonces, para que tengan una idea. Y si no has tenido la oportunidad de verla, bueno, espero que puedas verla. Y te voy a contar un poquito para que conozcas acerca de esta película. Bueno, Barbie y sus compañeras, ellas residen en un sitio que se llama Barbie Land, o sea, la tierra de Barbie, que es una sociedad que es matriarcal, que está poblada por diferentes Barbies, por diferentes Ken's, y un grupo de modelos que son tratadas, vamos a decir que como raras, debido a sus rasgos que son diferentes. En cambio, los Ken's se pasan el día jugando en la playa, y mientras que las Barbies desempeñan trabajos de prestigio, como que son médicos, abogados, políticos, y que Ken solo es feliz cuando está con Barbie y busca una relación más estrecha, pero Barbie lo rechaza porque tiene otras actividades y amistades femeninas. Una noche, en una fiesta de baile, Barbie se siente repentinamente preocupada por la muerte, y de la noche a la mañana, se da con la sorpresa que se le desarrolla mal aliento, tiene celulitis, ya no tiene los pies así con los taquitos altos y los pies bien empinaditos, sino tiene los pies planos y como que se siente rara. Dice que ella debe encontrar a la niña que juega con ella en el mundo real para curar sus aflicciones. Así que Ken viaja de polizón en un convertible para acompañarla a Barbie, y Barbie se sorprende, pero lo acepta a regañadientes. Cuando ellos llegan a Venice Beach, Barbie golpea a un hombre por sobrepasarse con ella. O sea, la primera vez que le ocurre, de que en este mundo, aquí verdadero, ya no ficticio, alguien la golpea porque se le sobrepasa, entonces, o sea, la manosea, y ella lo detiene, tanto a Barbie como a Ken, por un breve tiempo. Están, vamos a decir que como detenidos, pero Barbie, después que sale, localiza a su dueña, que es una adolescente, que se llama Sacha, y que esta adolescente como que la critica por fomentar todos estos tipos de belleza que lo considera poco realistas. Entonces Barbie se siente como desconsolada, y descubre que Gloria, que es la madre de Sacha, y que es la empleada de Mattel, notó su crisis cuando Gloria empezó a jugar con los viejos juguetes de Barbie, así que Mattel intenta meter a Barbie en una caja de juguetes para volver a fabricarla, pero Barbie escapa con la ayuda de Gloria y Sacha. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Las tres viajan a Barbie Land, y los ejecutivos de Mattel la comienzan a perseguir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Ken? Él está aprendiendo sobre el sistema patriarcal. Comienza a leer libros, le muestran muchos libros, y está en esta tierra en donde esta vida real, él se siente respetado por primera vez. Y de vuelta a Barbie Land, convence a los otros Kens para que tomen el mando, y que las Barbies sean adoctrinadas para que sean sumisas, que sean novias agradables, amas de casa y criadas. Barbie intenta sin éxito convencer a Ken, a las demás Barbies, de que vuelvan a ser como antes. Y Barbie se deprime porque no lo consigue, no consigue el éxito que ella quiere, pero Gloria hace un discurso muy inspirador sobre el papel que tienen las mujeres en la sociedad, y esto le da confianza a Barbie. Ahora, con la ayuda de Sacha, o sea, la adolescente, y los discursos de Gloria, comienzan a desprogramar a las Barbies de ese adoctrinamiento, y las Barbies manipulan a los Ken para que se peleen entre sí, para distraerlos de esa consagración de superioridad masculina, y las Barbies recuperan el poder, pero, como experimentaron en carne propia toda esta opresión, las Barbies deciden rectificar los defectos de la sociedad anterior, haciendo hincapié en un mejor trato a los Ken y a todos los marginados. Barbie y Ken se disculpan mutuamente reconociendo sus errores, Ken se lamenta de no tener sentido sin Barbie, y Barbie lo anima a encontrar su identidad. Y Barbie, que sigue todavía sin estar segura de su propia identidad, se encuentra con el espíritu de Ruth Handel. ¿Quién fue Ruth Handel? Ella fue la creadora de la muñeca Barbie, quien le explica que la historia de Barbie no tiene un final fijo, y que la historia, en constante evolución, supera sus raíces. Así que Barbie decide convertirse en humana, deja todo, todo lo de la tierra de Barbie, ¿verdad? Y vuelve al mundo real, o sea, ya empieza a sentir lo que es el hambre, lo que es sufrir, bordar lágrimas, y entonces se despide de las Barbies, de los Ken y también de los ejecutivos de Mattel. Después de un tiempo, Gloria, que es la mamá de Sacha, el esposo y Sacha llevan a Barbie, que ahora se llama Barbie Handler, o sea, como el nombre de la creadora de la muñeca Barbie, y también la llevan a su primera cita con el ginecólogo. Bueno, esta ha sido la película que les he querido mostrar y me gustaría que me digan qué les ha parecido esta película. Yo los animo a que ustedes la vean y que me digan qué les pareció, si les pareció bien o les pareció mal. Desde que se anunció, por ejemplo, la película de Barbie, muchos tuvimos interés en verla, y es una de las películas que más taquilla ha tenido y las entradas han estado agotadísimas y las alas llenas, como se pueden imaginar. Hay muchas películas que son feministas, ¿verdad? Y también hay unas que son de calidad. Pero yo quisiera decirles que no sé qué pasa con la sociedad, porque transmite, me parece a mí como que esto fuera un poco dañino, porque transmite tanto a los niños como a las niñas un mensaje como de confrontación y una imagen totalmente distorsionada de lo que realmente es el feminismo, el respeto, la tolerancia. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo llevamos esto, porque en una familia, en una sociedad, debe haber una cabeza de familia. Hoy en la actualidad hablan de la igualdad, pero siempre el hombre es como que el respeto hacia el hogar, la madre es la que está pendiente de la familia, de los hijos, por más que las personas hoy en la actualidad tienen que trabajar, es indudable. Yo quiero decirles también que soy una defensora del valor de la inocencia, porque donde hay inocencia hay bondad, y sobre todo en la infancia, donde las niñas han jugado con las Barbies simplemente para vestirlas, peinarlas, y no pensando en estas complicaciones como el matriarcado, el patriarcado, el empoderamiento, porque las niñas en realidad no se preocupan por la belleza ideal de la Barbie, sino más bien de jugar, de admirar a la Barbie, lo bonita que es, la ropa hermosa. Ellas más que nada no se traumatizan ni se deprimen, porque ven a la Barbie que está perfecta y tiene una belleza indiscutible. Entonces, eso es lo que me ha llamado la atención de este video, de la película que he visto de la Barbie. Así que bueno, espero que comenten, que me digan qué les ha parecido esta película, y sobre el feminismo, y el patriarcado, y todas estas cosas. Así que nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!